Bien, Dígame, Batey TV, yo soy Horacio Lager. La opinión mía sobre lo que está pasando en Haití, como te me pregunto, lo que está pasando en Haití es algo muy grande. Todos los días yo estoy conectado con la noticia de aquí, de Haití, yo estoy viendo esa cosa muy grande, lo que está pasando en Haití. Yo estoy orando a Dios para que Dios me da la mano. Antes de llegar el 7 de febrero, porque este país tiene mucha amenaza encima. Van a ver algo grande en Haití, según yo vi, según yo estoy oyendo con la noticia, si Dios y otras naciones no me da la mano con Haití. Lo que está pasando en Haití es algo muy grande. Yo estoy orando a Dios para que Dios me da la mano. A mí me gustaría, el primer ministro, ayer enrique. ¡Suelta a esa gente banda! Si usted está dirigiendo un pueblo, ya el pueblo no quiere saber de usted, deja eso ya. No, no, no. No parlante vive gente. Es mejor ese primer ministro deja eso para evitar problemas en este país. Para evitar una guerra civil en la República de Haití. Yo soy haitiano, a mí me gusta mi país, pero a mí no me gustan lo que está pasando en Haití. Porque yo estoy bien en Haití, los estradores, los ladrones, los asesinos tienen más valor que los militares. A mí me gustaría ser el primer ministro, suelta a esa gente de banda, porque si usted es un grupo de gente, usted está dirigiendo, esa gente no quiere saber de usted, entonces hay que dejar eso. Deja eso, deja a esa gente, suelta a esa banda, esa gente, manda a ese modelo para que esa gente hace lo que yo quiere. A mí no me gusta cómo está moviendo esa cosa allá en Haití. Mi idea. Que yo sigo bendiciendo a ustedes. Hola, ¿qué tal mi gente? Bendiciones para todos y todas. Gracias por seguirnos. Este es tu canal MiBateyTV. Activa la campanita de las notificaciones, déjame tu comentario, déjame un me gusta, comparte el video, ayúdanos a llegarle a más personas. A toda la persona que nos sigue, tanto en República Dominicana como en cualquier parte del mundo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Saben ustedes, luego de la suspensión del director de BESAP en la parte del nordeste de Haití, específicamente entre Hensch y Juana Méndez, queda de manera oficial prohibido que el grupo de civiles armados estén exhibiendo y caminando con armas de fuego en las calles de Haití. La información fue suministrada por el primer ministro Ariel Henry de que prohibió que el grupo BESAP esté andando con armas de fuego para utilizar a la sociedad como soporte para ello poner en manifiesto su poder. Luego de que se había sustituido el jefe, el señor Antel Josef, ex director de ese grupo en la comunidad de Hensch, y diría también un equipo en Juana Méndez que han traído muchas zozobras al pueblo, a pesar de que en el día de ayer lunes, el pueblo de Juana Méndez fue cerrado de manera total, cosa que el grupo de BESAP no ha tomado como en serio, y están prestos para enfrentar en cualquier terreno al decreto publicado por el primer ministro Ariel Henry. El grupo dice que a partir de hoy enfrentarán a la policía haitiana, que son quienes están tomando el absoluto control de estar sacando los escombros y todo lo que se refiere a desecho sólido que el grupo debe estar acompañado por una multitud en diferentes sectores de Haití para supuestamente hacerle la oposición al primer ministro Ariel Henry. El grupo BESAP está pidiendo la demisión del primer ministro y su equipo sin presentar una alternativa real de que luego de que salga el primer ministro, en caso de que fuera, ¿qué se podría hacer? Ariel Henry ordenó a que compadezca frente a un juez. Los que dirigen el equipo de BESAP para que le puedan dar aclaración al mundo y al país de Haití dónde y cómo han conseguido tantas armas de las que ellos han estado exhibiendo de manera sin control en el país de Haití. E incluso en todos los lugares donde se menciona el grupo BESAP, los pueblos se lanzan a la calle y antes de lanzarse a la calle lo primero que buscan es ese grupo porque es un grupo de BESAP, es un grupo de civiles armados. El grupo de BESAP son, en República Dominicana, esos son forestas, son personas que están para cuidar el medio ambiente y la protección de las cuencas hidrográficas y ellos se han atribuido el derecho de ser militares donde ellos no lo son. Eso no significa que muchos de ellos no pertenecieron a la milicia o al ejército de Haití en algún tiempo y han seguido utilizando ese poder que obtuvieron en tiempos atrás para ello autodenominarse autoridades. Recuerden ustedes que en esta plataforma siempre hemos hecho énfasis y hemos dicho que ese grupo iba a tener que desaparecer e incluso tenían que rendirle cuenta a la sociedad donde han conseguido tantas armas de fuego y esto es lo que está aconteciendo en estos momentos. Parece ser que nuestras predicciones se están cumpliendo al pie de la letra, como le habíamos dicho a todos los dominicanos, que todo lo que nosotros le dijésemos en esta plataforma se podían sentar tranquilos, que a la corta o a la larga ustedes iban a ver los resultados conforme a lo que nosotros le hemos dicho. Nosotros gracias a Dios nos hemos tomado la responsabilidad de decir las cosas con claridad y que cuando acontezca, que en cualquier parte o una vez que usted haya escuchado esta plataforma te pueda decir de que si nosotros lo habíamos advertido, porque esta plataforma lo hemos tomado en serio y hemos tratado de que todo salga bajo un control real. Por otro lado, se está acusando a la esposa del ex o el fallecido presidente Jovener Moïse, a la primera dama Martina Moïse, que supuestamente ella va a tener que comparecer delante de un juez a dar declaraciones que había pasado en la noche que fue el genocidio de su esposo y el por qué a ella solamente se le hirió en un brazo. Conforme a los medios de Haití, que hace mucho tiempo que están exigiendo esas informaciones, recuerden ustedes que en el mes de septiembre la hija del fallecido presidente había dicho que muchas personas eran cómplices y había personas muy cercanas que eran cómplices al que su padre perdiera la vida y eso trajo muchos contratiempos en Haití y los medios de comunicación haitianos le hicieron muchos ecos y ella lo había dicho que quienes participaron tenían que pagarlo, sea con cárcel o así de la misma forma que su padre perdió su vida. Eso trajo mucho contratiempo, eso fue una revuelta muy fuerte entre los medios de comunicación en Haití, pues ya de manera oficial se le está ya pidiendo a la esposa del fallecido presidente Jovenel Moïse que dé declaraciones el por qué cuando en ese momento solamente a ella se le hirió de manera accidental en un brazo. Conforme a informaciones suministradas por plataformas haitianas que lo han estado difundiendo, hay un audio que anda que solamente le dijeron que no le hicieran absolutamente nada porque el problema no era ni con la hija ni con la esposa. Así que esas son las actualidades de las cosas que está pasando en Haití. Por otro lado, en el mismo pueblo de Jeremí, en el país de Haití, en el día de ayer fueron la policía, no la policía sino un grupo de bandidos se presenciaron en una marcha que se llevaba a cabo y ultimaron a un joven quitándole la vida, también ultimaron a un niño de unos cuatro años en unos matorrales haciéndose pasar y vestido de policía para que se viera cuenta de que era la policía haitiana que estaba haciendo tales desorden. Pero qué bueno que el pueblo se dio cuenta que no era la policía y que esto se queda ahí porque en Haití es difícil decir que eso se está investigando. Así que les recargamos una vez más, queda prohibido en Haití que el grupo de BESAP utilice armas de fuego y que tendrían que compadecer delante de un juez en Haití para dar informaciones de cómo y dónde han conseguido tantas armas de fuego para ponerle en exhibición y enfrentar el mismo presidente o el primer ministro Ariel Henry. También recuerden ustedes, tendrá que comparecer frente a un juez la esposa o la exesposa del fenecido Jovenel Moïse, Martina Moïse para dar declaraciones qué pasó cuando fue el genocidio contra su esposa. Su esposo en aquel entonces también un policía, un civil vestido de policía le cegó la vida a un joven y también le cegó la vida a un joven también para hacerse pasar por policía y hacerse pasar por policía y esto está en investigación. Recuerden ustedes que Haití sigue de cabeza y que todo está bajo un absoluto desorden y se espera de que todo tome control a partir del día 7 de febrero. El 7 de febrero es el día más esperado por todos los haitianos porque en esa fecha fue que se puso el primer ministro Ariel Henry y por eso que la gente está pidiendo la demisión del primer ministro Ariel Henry antes que llegue el día 7 de febrero. Gracias por seguirnos, gracias por compartir el video. Esto lo hacemos de manera, lo vamos a hacer aunque sea una vez en la semana cuando aparezcan informaciones más frescas. Recuerden ustedes que estamos presentando esas imágenes porque no tenemos autorizaciones para presenciar ninguna imagen de Haití porque los mismos haitianos, las plataformas haitianas han reportado nuestra plataforma como la plataforma que está poniendo en conocimiento a todos los dominicanos de lo que está pasando en Haití. Solamente pueden censurar la plataforma pero no nos pueden censurar a nosotros. Hasta el próximo video.